Rosa, ten cuidado con ellos, por Dios, que parece que están de coña, pero ellos son muy listos. Esta le sigue el rollo, sí, que Amador no es el padre, qué bueno, eh, cachonda, eh. Pero cuando se dio la vuelta dijo, si quito el qué bueno y quito el cachondo, cojo la frase de que Amador no es el padre y he triunfado, toma exclusiva. Son así. Bueno, y menos mal que no le ha dado por decir que mató a Kennedy, eh, que si no la sacan hasta en el telediario. En el de la sexta seguro, pero bueno, ya que has sacado el tema de los tipos de reporteros, tenemos que hablar de la reportera Metralleta, ¿vale? La reportera que intentó recitar el Quijote en cinco minutos y le sobraron dos. Pues sí que habla rápido, ¿no? Más, más todavía. Y en este caso la víctima es Cristiano Ronaldo. Buenas noches, Cristiano, ¿cómo estás? Mucho suerte de la vida madrileña, ¿qué te parece? Bueno, tenemos que preguntarte, has comentado que su presencia de Madrid va a ser únicamente profesional. ¿No te gustaría conocer la vida madrileña? Hemos visto unas imágenes hace poco con una joven italiana llamada Rafaela, ¿es cierto que tenemos una relación? ¿A qué madrile has podido hablar con Nerida Gallardo? ¿Y con Nuria Bermúdez has podido hablar con ella? ¿Te vas a poner en contacto con ella? Pero madre de Dios, qué velocidad es esa. Y es que al chaval, aunque quiera responder alguna pregunta, no puede. Mientras te estás pensando la respuesta de la primera, esta tía va por la décima ya. Bueno, si esta tía disparase con un arma igual que habla, sería lo más parecido un Terminator, ¿eh? Pues por ahí, pero no te creas, ¿eh? Porque esa misma reportera luego preguntó a Cristiano más tarde, pero ya le puso menos pasión, ya no... ¿Por qué? ¿En vez de hacer 200 preguntas por minuto hizo solo 100? No, es que como iba en el coche, pues ya le dio más de gana. Ya es que en el coche no es lo mismo. Buenas noches, Cristiano. ¿Cómo ha ido el debut en el Bernabéu? ¿Has sentido el calor de la oficina madrileña? Ya no, has descansado ya, no parado. Más de gracia, el tono de voz de la reportera es como si Cristiano le tuviera a un metro, macho. Yo estoy seguro de que si se girase la cámara en el momento en que pasa el coche, la tía estaría con el cosmopolitan ahí leyendo mientras hace la pregunta. Oye, ¿y qué pensará Cristiano de todo esto? Bueno, me refiero a todas las tonterías que hacen los reporteros. Yo supongo que este tío fliparía. Los tienen cuadrados algunos periodistas aquí. Yo es que lo flipo, lo flipo. La dices para la chica al micro, ¿eh? Claro, es que me hace una pregunta, yo voy a responder y luego es que me hace otra, y luego otra, y luego otra. Y tía, digo, cállate un poco, me estás rayando tantas preguntas, esa voz que tienes, que parece que vengo del McDonald's. Pero cállate, es peor, que iba el otro día yo con mi coche por la noche y en mitad de la curva veo a una tía allí parada, digo, que Yuyu la Marta de la curva, y no, que era la tía otra vez, que estaba hablando sola. Qué gente más rara.